El hombre marinero En cada puerto un amor Por distraer su vida Destroza un corazón El hombre marinero Si se puede casar Para tener sus hijos Y hacer un dulce hogar Yo le doy mi consejo Mi consejo de honor Si esta mariposeando Nunca tendrá un amor El hombre marinero Si se puede casar Para tener sus hijos Y hacer un dulce hogar 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 El hombre marinero si se puede casar Para tener sus hijos y hacer un dulce hogar Siendo la mujer buena sola puede quedar Confiado el marinero puede ir a navegar El hombre marinero si se puede casar Para tener sus hijos y hacer un dulce hogar No siga conquistando en cada puerto un amor Por distraer su vida destroza un corazón El hombre marinero si se puede casar Para tener sus hijos y hacer un dulce hogar Todo hombre que sea noble puede formar su hogar Con una mujer buena que lo sepa adorar El hombre marinero si se puede casar Para tener sus hijos y hacer un dulce hogar El hombre marinero si se puede casar